¿Qué es la manifestación de Odebrecht? A esta hora continúa bloqueado el centro de Quito por manifestantes que piden la renuncia del alcalde de Quito, Mauricio Rodas Espinel, porque consideran que uno de los más importantes proyectos de Quito Cables iría a ser entregado a una de las personas que está implicada en los casos de corrupción de Odebrecht. Por su parte, los que apoyan al alcalde también manifiestan que el alcalde ha hecho una buena gestión. Las manifestaciones se dieron luego que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas Espinel, decidiera entregar uno de los proyectos viales más ambiciosos de su administración a un contratista hoy detenido por el caso de corrupción de Odebrecht. Los manifestantes aseguran que el mandatario, quien hoy se encuentra en los Estados Unidos, deberá explicar a la ciudad qué pasó con este y otros proyectos entregados, al parecer, a dedo. Sí, o sea, recién la anterior semana le involucraron, o sea, salió, de hecho está detenido, le detuvieron aquí en Ecuador y es una persona que no es parte del municipio, o sea, no es asesor, pero ha sido el que manejó la campaña de Mauricio Rodas. Bueno, eso lo tiene que determinar la justicia. Yo creo que el alcalde tomó una muy mala decisión, es salir corriendo de Quito a quejarse en Teleoea en vez de responder al pueblo quite. Él sabrá responder por lo que le acusan. Yo ni creo ni descreo, solamente sé que hay mucho dinero de por medio y eso sí ofende a una comunidad. Mientras tanto, defensores del burgo maestro quiteño aseguran que estas manifestaciones son orquestadas por la clase política, pues Ecuador está en plena campaña preencial debido a que las elecciones se cumplirán este 19 de febrero del 2017. Que se quede el alcalde de Quito porque está haciendo obras buenas, son ahorita intereses políticos que cualquier cosa ponen y lo hacen. Porque está haciendo buenas obras, lo que no han hecho otros alcaldes. Actualmente el alcalde de Quito, Mauricio Rodas de Espinel, se encuentra en los Estados Unidos. Se cree que podría llegar el próximo fin de semana. En Quito, Ecuador, con la cámara de Andrés Timaná, soy Winston Vilacachapava, Noticias RPTV. ¡Gracias!